¿Qué pasa peña? En este vídeo veremos cómo el cine es capaz de reconstruir la historia moderna. Para eso utilizaré como base las encuestas que hizo el Instituto de Opinión y Estadística francés desde que terminó la guerra hasta nuestros días. La pregunta que lanzaron a la población gala fue ¿qué país contribuyó más a la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial? Antes de mostraros los resultados, pensemos una cosa. Francia fue liberada de los alemanes por los Estados Unidos, en colaboración con los ingleses. Seguro que os suena el desembarco de Normandía, que fue la operación que permitió esa reconquista, así que no es de extrañar que los franceses sientan cierta afinidad con quien les quitó el yugo del fascismo de sus tierras. Bueno, pues aquí tenéis los resultados para 1945, apenas un año después del desembarco. Para los franceses que vivieron la guerra, la URSS fue la potencia aliada que más influyó en la victoria, y eso que forman parte del frente occidental, donde los rusos apenas tuvieron presencia. Ahora, ojead los datos de 2015, 70 años después del conflicto bélico. Los resultados se han invertido, ¿y por qué? Según las estadísticas, se debe a cómo la industria del cine, más en concreto Hollywood, trató este acontecimiento. Pero de eso nos vamos a ocupar más adelante. Yo he querido comprobar hasta qué punto esa respuesta se aplica en todos los lugares del mundo, y he hecho mi propio experimento. Así que, aprovechando que somos 150.000 en el canal, decidí preguntar a mi audiencia algo parecido. ¿Qué país influyó más en la victoria aliada? Así ya no solo cuenta el Frente Europeo, sino que también está el escenario del Pacífico, donde el protagonismo parece recaer en su mayor parte en los Estados Unidos. De paso, aproveché para ir donde mi amigo Yoshimi Tsuka León y pedirle el favor de que también realizase la encuesta. Yoshi es de México, país que hace frontera con los estates, y que está muy dentro de su campo de influencia. De esta manera, podría contrastar cómo se ve a 70 años vista la victoria aliada en dos regiones del mundo que son tan distantes. Y ya que me estaba embarrando, aproveché para ir donde Sofía Rincón, que tiene un canal sobre sexo y BDSM, para que opinara su audiencia. Y no contento con todo eso, también lancé la pregunta en mi comunidad de Twitter para terminar de contrastar datos. Bueno, pues estos son los resultados. En Twitter, casi un 80% de mi audiencia en 2021 piensa que la victoria es gracias a la URSS. En YouTube, un 76% y en ambas encuestas no llega al 25% la suma de los que creen que fueron los Estados Unidos los protagonistas de la contienda. Si nos vamos a México, la cosa cambia. El 50% cree que la victoria es de los rusos y prácticamente el otro 50% lo tienen los estates, dando un poco más de valor a la colaboración de Estados Unidos y Reino Unido. Supongo que aquí el desembarco tiene importancia. Y con el canal de Sofía también encontramos unos datos parecidos a los que consiguió Yoshi. Imagino que tendrá que ver con la tendencia política de la gente que pasa por su canal y no tanto con formar parte del ámbito de influencia territorial. Bueno, dejémonos de encuestas. Chequemos los datos oficiales. Según la historia, los rusos tuvieron más de 25 millones de bajas, y eso tomando los números menos generosos. Hay libros de historia que indican que perdieron más de 50 millones de vidas. Frente a eso, los yankees perdieron unas 300.000 personas. Y podréis decirme, vaya dato más tendencioso. Los americanos ganaron en Japón sin apenas bajas, dejando de lado Iwo Jima, claro, donde sí que hubo un enfrentamiento directo y además les azuzaron bastante en el hocico. Bueno, da igual. Sea como fuere, los yankees ganaron gracias a tirar en Japón un par de bombas que les ahorraron solo a ellos más pérdidas humanas. Por lo tanto, no necesariamente el número de soldados muertos de los vencedores es un indicativo del esfuerzo y de la victoria. Así que busquemos más información. Pues que sepáis que el 93% de las bajas del ejército alemán se produjeron en el frente ruso. Es decir, más de 10 millones de soldados alemanes dejaron su vida en territorio soviético. Por otro lado, la batalla que dio la vuelta a la guerra fue la de Stalingrado, que duró 6 meses y que tuvo más de 1,2 millones de bajas soviéticas y 750.000 alemanas. Pero sí, entonces ganaron los alemanes. Ya os lo mencioné antes, el número de pérdidas humanas no significa la victoria. En Stalingrado, el ejército rojo barrió con lo poco que quedaba del ejército alemán, permitiéndose un avance relativamente fácil y sencillo hasta Berlín. Sí, sí, feo lo que digas, pero sin el desembarque de Normandía los rusos no hubiesen podido ganar la guerra. Y aquí es donde a mí, en mis clases de historia de la universidad, me contaron algo. Los soviéticos estaban muy fuertes, sus fábricas funcionaban a todo trapo y todas las potencias sabían que iba a arrasar con Berlín. ¿Y después de Berlín qué había? Una Francia ocupada por los alemanes y los rusos hubiesen tirado para adelante. ¿Y después de eso? ¿Qué más había? Una España gobernada por Franco, fiel aliado del eje, así que cuando terminasen con Francia, el siguiente objetivo era España. ¿Y después de España? Estaba Portugal, con su dictadura militar, así que también probablemente tendría sus días contados. El escenario que se planteaba era una Europa totalmente soviética, de punta a punta, de Asia al Atlántico. Tal vez Italia, tras la batalla de Sicilia liderada por los yanquis, era el único enclave capitalista en el viejo continente. Eso no se puede consentir. Por eso diseñaron un plan maestro que detuviese el avance soviético. Oh sí, peña, el desembarco de Normandía. Este hito supuso la pérdida de 225.000 yanquis y unos 450.000 alemanes. El sacrificio no se hizo para ganar la guerra. Se hizo porque las potencias que luchaban juntas también rivalizaban entre ellas. Parar a los soviéticos era una cuestión de estado. Y defender eso ante la opinión pública cuando son compañeros es difícil. Y aquí es donde el cine hace su magia. El desembarco de Normandía es el acontecimiento histórico más fucking veces retratada en una película. Siempre se le pinta como un punto de inflexión y una batalla fundamental para el desenlace de la guerra, pero no lo fue. Simplemente fue pararle los pies a los comunistas. Gracias al desembarco los estadounidenses llegaron a Berlín prácticamente a la vez que los rusos, haciendo de esta ciudad una ciudad partida y de Alemania un estado dividido. El desembarco de Normandía no es la pieza fundamental en el transcurso de la guerra en Europa. Es el acontecimiento que inició la Guerra Fría. Pero, ¿alguna vez hemos oído eso sobre el desembarco? No, 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 no. No se la considera el antecedente directo a la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y ahora, creo que se entiende mejor por qué hay tanto cine sobre este hecho y por qué no pasan 5 o 10 años sin que se estrene una nueva película estadounidense donde nos muestren los héroes que cambiaron el devenir de la guerra. Y esto que os estoy diciendo no solo es mi paja mental. Ya en los años 60, entre la URSS y los Estados Unidos, había un montón de tensión por culpa del cine. En 1962, los Yankees estrenan el día más largo. La URSS, eso lo considera una ofrenda histórica y se ponen manos a la obra. Así que se inicia la respuesta soviética. Liberación. ¿De qué va? Pues es una saga de 5 películas de unas 2 horas y media de duración cada una donde se recrean los grandes momentos del Ejército Rojo en su guerra contra Alemania, demostrando que fueron ellos los que más empujaron hacia la victoria aliada. Supongo que tendréis interés sobre conocer esta rivalidad cinematográfica, así que vamos con los datos. El día más largo contó con un presupuesto de 10 millones de dólares, siendo la producción más cara de la historia rodada en blanco y negro y solo superada por la lista de Schindler en 1993. Para su producción contó con asesores franceses, alemanes e ingleses, pero los rusos brillaron por su ausencia. Para muchos especialistas en cine, aún se considera como una de las representaciones más fieles a la realidad de la campaña militar Overlord. Lo cual es irónico, ya que también es una pieza digna de análisis sobre manipulación histórica, ya que esta película no menciona en ningún momento los esfuerzos del Ejército Rojo en el este que avanzaba hacia Berlín sin pausa y además que el desembarco fue una operación coordinada con Moscú. La respuesta soviética al día más largo, Liberación, no se parece en nada a la épica Yankee. Algo que las diferencia mucho es que en la rusa no encontraremos héroes, sino soldados anónimos que de manera colectiva luchan por la victoria. Por no mencionar que como os decía antes, esta historia se convirtió en algo personal, por eso utilizaron más de 100 tanques que tenían obsoletos del periodo de guerra para destruirlos en la filmación, dejándonos unas de las escenas más épicas de la historia del cine bélico. Otro dato curioso es que frente a las 3 horas que dura el día más largo, la respuesta rusa son casi 10 horas. Pero aparte de esta superproducción soviética, los rusos apenas dedicaron celuloide al conflicto. Tenemos obras maestras como Masacre Ben y Mira, que iba a titularse Mataza Hitler. El cambio de nombre fue la única censura que aceptó el director, y se trata de una cinta tan dura que a la puerta de los cines colocaban ambulancias debido a la crudeza de las imágenes. Además existe otra, titulada Torpedos, del año 1983, donde se habla de la importancia de los aliados en el frente oriental facilitando suministros a través del Ártico. Si os gustan los aviones, os la recomiendo porque sus escenas de combate aéreos son un hito cinematográfico. Frente a esa escasa producción soviética, los Estados Unidos, por el contrario, se han sacado una auténtica colección de películas sobre el desembarco de Normandía. En una primera investigación así rápida encontré más de 20 títulos que al menos me sonaban un poco. Entre ellas seguro que a vosotros también os suena. Salvad al soldado Ryan, Hermanos de Sangre, Día D, el documental Apocalipsis, otros sobre el desembarco de Normandía, en fin, que hay un puñado. Por si os interesa que sepáis que la primera de todas ellas es del año 1947 y se titula El Batallón de la Muerte. Después, ya sabéis, vinieron decenas de ellas. Os dejo algunas carátulas y así podéis buscar más información. Y atentos que esta es buena. Preparando esta lista me encontré con algunas diseñadas específicamente para que otras naciones también se sientan parte de la victoria aliada a través del desembarco de Normandía. Por ejemplo, hay un documental español producido y guionizado por Isaac y la Cuesta que nos habla de Garbo. Un espía español que ayudó a confundir a los alemanes sobre el lugar donde sería el desembarco. En los 85 minutos de metraje, oí al menos en 10 ocasiones la importancia de este espía catalán en la victoria aliada. Cuando yo más bien diría que el trabajo de Garbo, más que ayudar a cambiar el destino de la guerra, sirvió para evitar el avance del comunismo en la Europa Occidental. Aunque, bueno, supongo que esa es mi lectura, que cada cual lo interprete como quiera. Lo que me llamó la atención es encontrar una peli tipo Garbo prácticamente en todos los países del mundo. En Reino Unido, país monárquico hasta la médula, tienes Día D, el día que engañaron a Hitler, donde nos hablan de la gran maniobra de desinformación que orquestó la familia real británica sobre el lugar en el que se llevaría a cabo una de las misiones más arriesgadas de toda la contienda. Vamos, en España nuestro Herbes Garbo. Para los británicos fue Jorge VI. No sé a vosotros, pero me da que pensar. Y si rascas, te encontrarás muchas más cosas. Por ejemplo, en Corea tienes Día D, My Way, que nos habla de Jang Kyung Jong, un tipo que puede ser de las personas más desafortunadas del mundo. Atentos a su historia. Fue reclutado a la fuerza por los japoneses que ocupaban Corea y enviado a luchar en la frontera de Mongolia contra la URSS. Allí fue tomado prisionero y reclutado por los soviéticos, así que luchó contra los alemanes hasta que cayó preso en Ucrania en 1943. Los alemanes también lo alistaron y acabó luchando en la batalla de Normandía. Y si sigues rascando, te encontrarás italianos, croatas y prácticamente héroes de todo el mundo que sin ellos el desembarco no se hubiese realizado. Además, en cada uno de esos metrajes se subraya repetidamente cómo la batalla de Normandía fue el punto de inflexión definitivo para dar la vuelta a la guerra. Maravilloso. Y ahora volvamos a la encuesta del principio. ¿Por qué Francia ha dado la vuelta a los resultados, pero tanto mexicanos como españoles, aún en líneas generales, creen que la victoria recae en el esfuerzo de la URSS? Pues creo que por un lado la conclusión esa que sacan de que el cine es capaz de reconstruir la historia es cierta, pero aún tiene sus limitantes. Si en Francia los resultados se han girado tanto, no creo que sea solo una cuestión cinematográfica, porque si no, en el resto de sitios donde hicimos la encuesta debió de aplicarse un resultado similar. Pero no pasa. Para el 80% de mi audiencia la cosa está clara. La URSS fue quien más impulsó la victoria aliada, y aunque en menor medida los resultados siguen siendo favorables para la URSS en México y en la comunidad de Sophie. Por lo tanto, ¿qué está pasando? Probablemente tenga que ver con la educación y con lo que enseñan a los chicos franceses dentro de las aulas. Un cambio de tendencia tan pronunciado solo en ciertas regiones nos indica que hay factores locales que van más allá de la industria del cine, está claro. Eso sí, no niego la importancia del séptimo arte a la hora de crear opinión. Ni tampoco imagino que el Ministerio de Propaganda Yankee no sea consciente, ya que recurrentemente estrenan superproducciones con los mejores directores y actores para recordar a la gente la importancia del sacrificio de más de 600.000 vidas, porque si el público en general reflexionase sobre que esas pérdidas son simplemente parte de una estrategia geopolítica al margen de la guerra, tal vez no les haría tanta gracia. Y algo similar ocurre con la guerra de Vietnam. Según el cine bélico norteamericano, ¿quién la ganó? Bueno, ¿qué más da? Si este vídeo se mueve podríamos repetir este experimento profundizando en la función propagandística del cine ambientado en Vietnam. Por ahora, lo dejo aquí. Soy el Feo, estás en la Firmoteca Maldita y nos vemos en los vídeos.